Del 11 al 12 de mayo, el Club Yogapón de Tenis y Mesa de Coatzacoalcos realizará su torneo mensual. El llamado es para las categorías tercera, cuarta y quinta fuerza en varónil, así como femenil, informó su director Mariano Santana. Al tiempo señaló que el centro, ubicado en la avenida Miguel Ángel de Quevedo, está en condiciones para recibir a jugadoras y jugadores que gusten participar. Vamos a empezar con los torneos locales, estamos abriendo tres categorías, quinta fuerza, cuarta fuerza y tercera fuerza, y en exclusiva una rama femenil. Pues aquí la idea es que empiecen a participar en torneos y que tanto locales como foráneos también tengan la posibilidad de jugar. Principalmente que haya difusión, estamos trabajando para dar a conocer el deporte, la actividad aquí en Coatzacoalcos, y pues esperemos una afluencia de gente significativa. El evento, que ya cuenta con algunos tenismesistas inscritos, es abierto al público en general. El objetivo es que más personas de la zona conozcan y practiquen la disciplina. Ahorita tenemos alumnos del club que principalmente van a participar, pero todas las categorías están diseñadas para que cualquier persona que no juegue incluso tenis de mesa pueda participar. Los interesados pueden solicitar información a través del número telefónico 921-306-0025. Enrique Martínez, RTV. Más deportes. Gracias.